El presidente del Estado, junto a la flamante directiva del Movimiento al Socialismo en la Ciudad del Alto, este jueves realizó una ofrenda a la Pachamama, a fin de pedirle bienestar y ayuda para encarar una gestión positiva. Para que nos vaya bien siempre con eso, hemos sacado permiso de nuestra Pachamama para que llevemos adelante la unidad. Tiene que haber un cambio, no puede ser como antes. La vicepresidenta del MAS aseguró que está en puertas un congreso de unidad para fortalecer las estructuras del Movimiento al Socialismo rumbo a las próximas elecciones nacionales. Tenemos previsto convocar la segunda quincena de febrero porque tenemos de acuerdo al estatuto 60 días lo mínimo y 90 días. Entonces más o menos cumplimos y estos días vamos a sacar la convocatoria como también de los departamentales. Todos, todos pueden participar, pero con ese mensaje de unidad, de fortalecer toda esta estructura orgánica, ya sea de campo, de ciudad. Por eso convocamos militantes, simpatizantes, afines. Quienes quieran ser parte de este proceso de cambio serán bienvenidos. Por su lado, el principal dirigente de la CSU-CB, Lucio Quispe, aseguró que tras consolidar a la nueva directiva nacional del MAS, a la cabeza de Grover García, se convocará a todos los sectores sociales del país para la refundación de este partido político y que ahora Evo Morales solo es un militante de base. Hoy se ha hecho una huerta para que nos vaya bien a la cabeza de nuestro hermano Grover García, que es legalmente ya reconocido, ya tiene resolución todo. Seguramente el fallo que ha salido de la Tribunal Constitucional creo que hoy se ha alcanzado a sus manos del hermano Grover García. ¿Cómo se relaciona frente a los anuncios de los sectores del ala del señor Evo Morales que han dicho que van a apelar a esta determinación del Tribunal Constitucional? No, hermanos, a ver, a veces siempre ya no hablaremos, ya no es nada, hermano. Una persona solamente es un militante, nada más, seguramente. A ver, ¿cuántos años ha adueñado? Es que tenemos que cumplir el estatuto, lo que tenemos actualmente es solamente para dos años. ¡Gracias!